Música 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 Bueno, nosotros traemos de la Ciudad de México traemos este este juego muy antiguo que representa a nuestro México también, conocido como Boca Poc Música Música Este nombre es la onomatopeya del golpe que recibe la pelota al ser impactada por el jugador Poc cuando le pegan con el brazo Ta cuando llega al aro y Poc cuando la recibe es un nombre maya que se le da a este juego La cultura olmeca está fechada en los años 1800 a.C. Se desarrolla y las primeras canchas las tenemos fechadas hoy en día en 1400 por lo tanto es un juego o un ritual que tiene más de 3000 años 3400 años aproximadamente Música 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 En la mitología azteca nuestros antiguos habitantes de la gran Tenochtitlán creían o tenían miedo que el sol después de caer en el horizonte luchaba durante la noche con los demonios de la noche y que al otro día no iba a salir por lo tanto era una lucha para mantener la vida Música 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 En Teotihuacán se encuentran algunos murales que son maravillosos que son los murales de Tepantitla donde hay representaciones de juegos diversos con pelota hay una representación de un jugador pegando con la pelota en el pie y de esto estamos hablando de los años 200 de nuestra era por lo tanto ya en esa época ya en la época prehispánica ya se jugaba algún tipo de juego hoy no sabemos si esto es el inicio de lo que hoy llamamos fútbol pero ya nuestros antiguos teotihuacanos practicaban un juego de pelota Música 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 Música